¿Qué tal amigos? Te saludo con mucho gusto, yo soy Ciro de Costanzo y les cuento algo en corto. Me levanto y me pregunto ¿Por qué la presidenta de administración quiere destruir la inversión y los empleos? No lo entiendo. El año pasado el empleo cayó 50% sin crisis por COVID-19 ni por coronavirus ni nada. Hoy estamos en plena contingencia sanitaria con un quebranto importante de nuestra economía y a pesar de eso la presenta administración del presidente López Obrador se da el lujo de cancelar una inversión de 1.500 millones de dólares en una planta cervecera en Mexicali que hubiese generado miles y miles de empleos. ¿Por qué razón? Iban a utilizar solamente el 0.2% del agua de Mexicali. ¿Por qué diablos hacer una consulta patito donde participa el 3% de la población y ese 3% de la población destruye una planta generadora de empleos de por vida para los oriundos de Mexicali? ¿Por qué? ¿Por qué razón no? Lo he analizado y no le encuentro el ángulo. El aeropuerto también lo cancela. Nos cuesta una millonada cancelarlo y a pesar de eso siguen con esa destrucción de inversión y de empleo. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México cancelado en Texcoco hubiese generado medio millón de empleos y nos hubiese dado 100 mil millones de dólares pero al año. O sea, ¿por qué hacer eso? ¿Por qué hacerle eso a la economía mexicana? El presidente ya advirtió inclusive que no va a dar estímulos fiscales. ¿Por qué no va a dar estímulos fiscales? ¿Que va a defender a los pobres? Señor presidente, si no genera riqueza, ¿cómo va a defender a los pobres? Miren, el Fondo de Estabilización para Ingresos Presupuestarios se tronaron la mitad en el 2019. Luego, el Fondo para la Protección de Gastos Catastróficos en Salud, que nos serviría mucho ahorita, se lo echaron toditito. Ya no lo tenemos. Con eso hubiéramos podido pagar exámenes masivos para toda la población porque el principal riesgo del coronavirus es que la gente no tiene síntomas y va por el mundo infectando a otros. Si hiciéramos test masivos, pues sabríamos, ah, caray, este es coronavirus, se le aísla. Este tiene coronavirus, se le aísla. Es la manera de combatir el coronavirus. ¿Es caro? Sí. Pero si hubiéramos tenido ese fondo, a lo mejor lo hubiéramos podido pagar y no lo tenemos. ¿Por qué empeñarse en destruir la economía de los mexicanos? Insisto, señor presidente, si usted no genera riqueza, ¿cómo que va a distribuir a los más pobres? ¿Pobreza? ¿Miseria? No lo entiendo, sencillamente. No lo entiendo. Gracias por estar aquí. Así son las cosas y así se las estamos contando. En corto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.